Durante años, Felipe Varela era el único que tenía acceso al armario de Doña Leticia. La entonces princesa de Asturias solo confiaba en la aguja del modisto madrileño a la hora de vestir, pero eso ha cambiado por completo. Ahora no solo elige diversas firmas tanto nacionales como internacionales convirtiéndose así en una reina multimarca. Desde la proclamación de Felipe VI, su esposa ha dado un pasito más y ha contratado a una costurera. Según aseguran fuentes cercanas a la reina, a finales de 2016 decidió que era hora de tener a su propia costurera. En Zarzuela ya tienen a unas personas que se encargan del cuidado y de los arreglos de ropa de los miembros de la familia real, pero la reina quiso una exclusiva para ella. Esta costurera, de la que se desconoce la identidad, se dedica a crear nuevos diseños para Doña Leticia, eso sí, siempre bajo petición y en consenso con su jefa. Eva Fernández, la estilista de la reina, juega un papel fundamental en esta relación, ya que ella aconseja tanto a Leticia como a la costurera que prendas son las que mejor pueden sentarle a la soberana. En este más de medio año que lleva en Zarzuela, la costurera ya ha creado varias prendas para Leticia. Este es el caso del doc realizado en Tuit Burdeos que estrenó durante su visita a la conferencia episcopal. También está confeccionado por ella el vestido de Tuit que lució en la entrega de los Premios Nacionales del Deporte. Hay otras muchas prendas cuyo origen es un misterio y que también podrían ser obra de la costurera, como el vestido de rayas y lentejuelas que llevó en un aseno o incluso el famoso vestido verde con capa. La costurera se suma al equipo que se encarga de la imagen de la reina, que en estos momentos está conformado por la peluquera Luz Valero y la estilista Eva Fernández. La primera es la que más años lleva con ella. La conoció durante su etapa en televisión española, cuando la peinaba para aparecer en el telediario. Leticia estaba tan encantada con ella que decidió llevarse la zarzuela y desde entonces es su aliada en cuestiones capilares. Ella es el artífice del corte y bob y de los múltiples peinados a los celebrity que lucen estos últimos tiempos. Por su parte, Eva forma parte del equipo desde 2015. La reina la conoció en un churón cuando Eva era estilista de la revista Cosmopolitan. En el palacio de la zarzuela, Eva se encarga de hacer de filtro de las marcas de ropa que envían sus prendas o complementos con la intención de que Leticia la luzca y así ganar popularidad. Asimismo, se han convertido en grandes amigas. Gracias por ver el video.